Incluso me desperté antes de la alarma, es que hoy es el mejor día, es hoy, es hoy, ¡Nada, despierta! ¡Ay, Dios mío! ¿Sí, ma? ¿Otra vez me vas a despertar así? ¡Uy, Nada, por Dios, otra vez me asustaste con esos pepinos! Yo ayer buscando para hacer una ensalada y tú no tenías en los ojos, no puede ser. ¿Qué tanto te pones cosas en los ojos? No puedo creer, estas cosas de mujeres yo no las entiendo, y que unos pepinos en los ojos. Ay, Simba, eso es medicina natural, esos pepinos me van a desinflamar mis ojeras, porque hoy es un día maravilloso. ¡Sí, Nala! Hoy por fin vamos a saber de qué género es nuestro hijo, y no estoy hablando de género si es de salsa, si es de reggaeton o de ese perenque, sino de género, vamos a ver si es niño o niña. ¿Tú qué crees, Nala? Yo creo que puede ser niña. ¿Otra niña, Nala? Sería bonito, Nala, pero a mí me gustaría un macho pecho peludo como yo. Bueno, vamos a ver qué sale. Lo importante es que salga sanito y que esté bien bonito. Vamos a despertar a Susan para ya preparar todo, Simba, porque te tienes que ir a trabajar. ¡Nala! ¡Qué bonita esa pijama de ranita de Susan! ¿Cuándo se la compraste que ni me enteré? ¿Cómo es posible que no viste la foto que te dejé de sorpresa en la cama? Yo y Susan estábamos vestidas de ranita. ¿Qué foto, Nala? ¿Qué foto? A ver, ¿esta es la foto? ¡Qué increíble! ¿Vamos a verla? ¡Qué bellas salieron mis princesas! ¡Nala, la acabo de ver! ¡Está casi perfecta! ¿Por qué? ¿Por qué no está perfecta del todo? ¡Ay, voy a ir a abrirla! ¿Por qué no salí yo, el papi chulo? Es verdad, es verdad. Susan, cariño, debes despertarte. Ah, sí, Tanala. Tienes sueño. ¿Por qué la despierta tan temprano? Oye, ¿por qué es que tiene que comer? Después se destraga muchísimo. Y Iza también. ¡Ups! Simba se está moviendo. Yo también tengo que comer. Eso fue una patadita porque va a ser futbolista. Nala, una pregunta. ¿Y cómo vamos a organizar toda esta fiesta si tú estás en emergencia? ¿Tú estás de reposo, Nala? Bueno, Simba, yo estaba pensando que... ¿Va a contratar a alguien que me ayude? Una Wending Planner. Ella se va a encargar de todo, aunque yo tengo que ir a... ¿Una qué, Nala? Una Wending Planner, Simba. ¿Un Animal Planet? O sea, ¿qué va a ser? ¿Qué vas a contratar? ¿Un zoológico? No, Simba, es para la que organiza todo el evento. Este, ¿te vas a servir lechita? ¿Qué vas a desayunar? Nalita, vamos a hacer un vasito de leche y... ¡Qué raro! Todos esos nombres ahora. ¿Y qué wey? ¿Nil Planner? ¿Qué es eso? Yo tengo entendido que se llama organizador de fiestas, organizador de fiestas. Aquí tienes tu biberón. Tómatelo completito. Ay, se está durmiendo mi pequeña. ¡Dios mío, se le va a caer! ¡Dios mío, Nala! Tiene el tetero al revés, por favor. El biberón, mira, lo está botando, pobre. Está ahí que no puede comer. Tiene demasiado sueño, Nala, por Dios. Bueno, Simba, entonces... Yo voy a organizar todo con esa ayudante. Y bueno, este... Por favor, no me vayas a dejar solita. Te vas comunicando conmigo todo el día. Tranquila, que yo te llamo a cada momento. Tranquila. Lo que sí debo es salir temprano porque... Porque necesito verme guapetón. Y necesito verme elegante en la revelación de nuestro próximo hijo o hija. Y, Nala, voy a ir a comprarme una ropa épica. Ay, ¿sabes qué sí, Simba? Yo también voy a ir a comprar... Por Dios, ir a comprar ropa, organizar la fiesta, estar pendiente de la bebé. ¿Qué te pasa, Nala? ¿Quieres que se salga el niño hoy? No, no puede ser, Nala. Tienes que quedarte tranquila. Dílele a la wey, ni planner que te esa... Al animal planner que te compre la ropa, Nala. ¿Ves qué? Así no sirve. Yo tengo que medirme todo. Ay, no. Pero quédate tranquilo. Yo voy a estar bien. Ve, mi pequeña. Bueno, Nala. Las dejo aquí. Nos vemos en la tarde. Nos vemos más tarde. Voy a subir a bañarme y a irme al trabajo. Oh, está tocando la puerta. Iré a verla. Hola, Nala. Disculpa que me demoré un poco, pero estaba organizando otros eventos que tengo el día de mañana. Estoy súper ajetreada. Ay, no te preocupes. Yo te estaba esperando. Perfecto. Aquí te traje todas las cosas para organizar un súper... Para organizar una súper revelación de género. Esto quedará súper hermoso. Ven para enseñarte las fotografías. Claro que sí, pero pasa adelante, ven. Quisieras tomarte alguna tacita de café, un vasito de agua. Ah, bueno, sí. Muy amable. A ver, cuéntame qué has planificado. La verdad, estuve pensando varias ideas, como por ejemplo, decorar la mitad del lugar en color rosa y la otra mitad de color azul. Me parece algo súper hermoso y creo que a los invitados les gustará. Uy, este café está delicioso. ¿Dónde lo has comprado? Ah, ese me lo trajo mi esposa, mi idea. Bueno, sí, esa idea tuya está súper increíble, pero también te voy a enseñar otras que tengo que están maravillosas. Oh, esta es tu pequeña. Es la mayor, ¿verdad? Sí, ella se llama Susan. Es mi primera bebé. Guau, qué emoción. Yo todavía no soy madre, pero me encantaría algún día hacerlo. Mira, Susan. Ella va a organizar la fiesta para saber qué será tu hermanito, si niña o niño. Te está saludando, le gusta. Bueno, Patricia, pasa adelante. Ven y siéntate. Bueno, Nala, las ideas que tengo son las siguientes. Quisiera colocar una súper mesa de pasapalos y dulces también para los invitados. También te voy a crear unas invitaciones, pero electrónicas, para que las puedas enviar vía correo o vía WhatsApp. Dime qué te parece esta idea. Oh, eso está súper moderno. No lo había pensado. Yo me imaginé visitar a cada persona y llevarle su tarjeta, pero guau, qué brillante. La verdad que tener una organizadora de eventos es lo máximo. Ok, por primera idea va eso. Como segunda idea, te puedo recomendar también un área para que jueguen los niños, porque acuérdate que muchas personas vendrán con sus pequeños. Oh, es verdad. No lo había pensado. También recuerda que debes dar alimentos de toda variedad, porque también hay muchas personas que son alérgicas. Y en cuanto a las bebidas, puedes colocar agua, gaseosas y también un poco de limonada fresca. Y bueno, todo lo demás, déjamelo a mí. Ay, guau, qué brillante idea que tienes. Susan, Susan, Dios mío, tiene una energía increíble. Guau, Susan, no me dejas escuchar a la Wendy en plan, ven aquí. Oh, qué casa tan hermosa. Cuéntame, ¿a qué quieres hacer la revelación de género? Sí, por eso te traje acá. Te quiero enseñar este espacio tan increíble que tengo en casa. Claro, recogeríamos todo esto. Ops, discúlpame el desorden. Es que mi esposo últimamente está un poco desordenado. No te preocupes, hombres al fin. Ok, entonces déjame ver este espacio. Guau, está súper enorme. Ay, qué cachorrito tan bonito. ¿Cómo se llama? Ah, ella es Kiara. Es nuestra mascota. Hola, Kiarita. ¿Cómo estás? Qué linda que estás. Le cae súper bien. Ups, discúlpame, se hizo caca. Ay, no te preocupes, es algo normal. Perfecto. Voy a ver todas las medidas que tiene este lugar. A ver. Guau, aquí podemos hacer súper fiesta que quedará increíble. ¿En serio? Ay, estoy tan emocionada y contenta. No sabes, ya quiero saber qué será este pequeño o pequeña. Claro que sí, Nala, cuenta con eso. Me voy a ir a preparar todo para traerte. Y te voy a ir enviando fotos. Por favor, estás súper atenta del teléfono. Ay, claro que sí, Patricia. No te preocupes. Estaré muy al pendiente. Ay, ya me está llamando mi bebé. Aquí estoy, aquí estoy. No me fui. Tampoco te iba a dejar solita. Solamente que no me dejabas hablar con Patricia. Bueno, Nala, en un ratito nos vemos. Te estaré llamando. Acuérdate de estar muy pendiente porque te daré fotitos de toda la decoración. Claro que sí, Patricia, estaré pendiente. Aunque voy a salir a comprarme algo para ponerme. Porque no tengo una ropa súper linda y adecuada para hoy. Ah, bueno, no te preocupes. Quedamos así. Adiós. Susan, muero de hambre. Te voy a sentar aquí. Precisamente cuando iba a comer llegó la Wendy Planner. Me voy a tomar un vasito de leche. Ahora sí mi bebé... Ups, sí, tenía hambre. Ahora me va... Ahora me comeré un sándwich. Uy, esta tartaleta de fresa huele fenomenal. Y está deliciosa. A ver. Mmm, riquísimo. Ahora sí, Susan. Vamos a vestirnos porque no nos queda tiempo. Debemos buscar los outfits para el día de hoy de esta súper revelación de género. Para conocer por fin qué será tu hermanito. Me está llamando tu papá. Ya va, espérame un momentito acá. ¿Aló? Hola, Simba, ¿cómo estás? Sí, acaba de venir la Wendy Planner. Ajá, y ya estamos organizando todo. Ya se fue, ya tomó las medidas. Me ha dicho que esté pendiente que me va a enviar unas fotografías de la deco. Sí, y ahorita voy a salir a comprarme algo con Susan para ponerme. No te preocupes, todo va a estar bien. Yo voy a ir con cuidado. Sí, está bien, también te quiero. Bye. Tu papá no quiere que haga nada. De broma, quiere que camine y coma. ¿Estás, Susan? Ahora sí, ya nos podemos ir. Ven aquí, mi pequeñita. Nos vamos a comprar la ropa más bonita que pueda existir. Para estar súper coquetas el día de hoy. Ay, no me puedo olvidar de mi pastilla. Es un poco asquerosa. Pero bueno, todo sea por el bienestar de este baby que tengo en mi pancita. Mira, cariño, es la chica que toca la melodía que tanto te gusta. ¿Sí la viste? Ay, mira, vamos a saludarla. ¡Guau! ¡Qué bonito! Esa es la chica cuando te escapaste ese día. Que me iba a dar un infarto. Vamos a ponerle una monedita, Susan. ¡Oh, qué hermoso! ¡Bravo! Guau, qué talento que hay aquí en esta ciudad. Ok, cariño, ya llegamos a la tienda. Eh, buenas. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Quisiera saber si tiene ropita para mí, para embarazada. ¡Claro que sí! Pase adelante. Ay, muchas gracias. ¡Qué emoción tengo! A ver, esta ropa me la pondría si no estuviese embarazada. Está muy bonita. ¡Guau! Mira qué zapatos tan hermosos. ¡Oh! Susan, mira. Ahí sí hay ropa para mí. Quédate aquí un ratito. Voy a ver qué ropa de esta me gusta. Susan, no te vayas lejos, por favor. ¿Te gusta la carita feliz? Sí, voy a estar aquí viendo la ropa. Por favor, no te alejes. A ver. ¡Guau! Yo creo que este me podría quedar súper hermoso. Y como yo creo que es niña, este creo que va a ser el indicado. Voy a írmelo a probar. Ven, cariño, vamos. Puedo entrar y probarme esta ropa. Ven, cariño, entra conmigo. A ver, Susan, vamos a probarme. ¡Oh, mírame! ¡Qué hermosa que me veo! ¿Te gusta? Sí, ¿verdad? ¡Uy, qué bonita! Ahora tendría que buscar unos zapatos lindos para este vestido. No me voy a poner tacones porque la verdad con esta pancita los tacones son súper incómodos. Buscaré unos zapatos que me combinen con este vestido. ¡Mira estos que encontré, Susan! A ver, tengo estos que son casi parecidos a los que tengo puesto. Creo que no me gustan mucho. A ver, estos. Susan, estos son los zapatos que me voy a comprar. ¡Uy, qué hermoso que se me ven listísima para irme a casa! Gracias, señorita. A ver, Susan, esta es tu ropa nueva. Mira qué belleza está. ¿Te gusta, verdad que sí? A mí también me encanta muchísimo. ¡Wow! Este cuarto tuyo está quedando muy hermoso con esta nueva remodelación que le estamos haciendo. Aparte de eso, te mereces lo mejor. Porque el día de ayer fue maravillosa esas notas que te dieron en el cole. La verdad que sí. Y bueno, papito ya te trajo un regalo. Por esa noticia tan increíble que nos dio la maestra. Que te has portado súper bien en la escuela. Eso me encanta, Susan. Ok, voy a arreglar todo. Y bueno, quédate un ratito aquí jugando. Está sonando el timbre. Debe ser Patricia. Patricia, llegaste. ¡Wow! ¡Qué emoción! Vienes súper cargada. Ay, sí, Nala. Aquí traigo todas las cosas. De igual manera, ya fui adelantando un poco en el jardín. Ven para mostrarte. ¡Wow! ¡Qué divino está quedando todo! Y me encantan los colores rosa y azul. Sí, todavía falta un poco la parte del jardín. Pero por aquí estamos ya casi listos. Me faltan los globos y las decoraciones básicas. Pero ya todo va a quedar hermoso. Cuéntame tú por qué no te has alistado. Ah, sí. Ya ahorita pronto me voy a arreglar el cabello. Voy a arreglar a la nena que está arriba jugando. Y también me voy a vestir. Y bueno, esperar a mi esposo que ya debe estar por llegar. Ok, ok. Yo voy a seguir aquí trabajando. Rapidito para que todo quede maravilloso. Tú ve a alistarte. Muchas gracias, Patricia. No sé qué hubiese hecho sin ti. Porque la verdad que todo esto está súper, súper difícil para mí solita. Sí, ah, se me olvidó comentarte. Ya envié todas las invitaciones. Bueno, las había enviado una semana atrás. Solo que olvidé decirte. Ah, sí, no te preocupes. Ya yo me enteré. Ya varias tías, primas, también me escribieron que ya están pronto a llegar. Uy, Dios mío, tengo que apurarme. Esto va a estar súper complicado. Bueno, te dejo trabajar. Me voy a alistar. Ya llegué a la tienda. Voy a comprar... ¿De qué color puedo comprar? Voy a comprar de color azul porque yo pienso que es niño. Así que vamos a buscar a ver qué outfit azul me queda increíble. ¡Wow, mira este! Voy a colocármelo a ver qué tal. Voy a escoger este. Este me gusta. Y creo que este pantalón le hace buen juego. Voy a ir a probármelo a ver qué tal me veo. Ok, vamos a entrar acá. Y prepárense para ver al más guapo de todos. Y con ustedes, el chico más guapo, más elegante, más papachongo y más divertido de todo Avatar World. Les presento a... ¡Justin Vivera! ¡A Simba! Hola, ¿cómo está? ¿Cómo me queda? ¿Cómo me queda? Me queda lindo, ¿no? Y bueno, este va a ser el outfit que voy a utilizar para la revelación de Kenner. Pero espero que a Nala le guste. Bueno, ahora... ¡Los zapatos! ¿Dónde están los zapatos? Tengo tres opciones. No sé cuál escoger. Creo que me gusta esta primera opción. Esta primera opción queda papachonga. Aunque también los blancos con azules quedan bien. Eso no tanto. Voy a utilizar estos. Creo que son los indicados para el outfit. Ya estoy listo. Y se me hace para ir a la fiesta. No puedo llegar tarde. ¡Si yo soy el papá! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Llegué temprano, Nala! ¡Wow! ¡Están hermosísimas! Y por lo que veo, ustedes son teen niña, ¿no? ¡Ay, Simba! Sí, somos teen niña. Y creo que tú eres teen boys. Yo creo que piensas que va a ser varoncito. Ven para que entres. Mira todo lo que me hizo la Wendy Planner. A ver, Nala. ¡Wow! Esta mesa de golosinas está increíble. ¡Y cuántos regalos! Simba, esta parte es como un juego. Los invitados van a llegar y colocarán el globito en el lugar de su preferencia. Si creen que es niña o niño. ¿Qué te parece? A mí me ha encantado. Y ve esto, mira. Es para que jueguen los niños. Y por acá está la mesa de las bebidas. ¿Qué te parece? ¿Cómo quedó todo? Nala, esto quedó increíble. Pero una pregunta, Nala. Una pregunta muy importante. ¿Cuánto costó esto, Nala? Ah, eh... Sobregiré tu tarjeta de crédito. ¡Que caiga la Nala, por Dios! ¿Cómo que la sobregiraste? ¡No! O sea, decía monto excedido. Y bueno, igualito todo lo pagué. ¡Es mi hora de gastar la vida! No puede ser, Nala. Pero bueno, no voy a pensar en el dinero ahora. Vamos a pensar en qué va a ser nuestro hijo. En qué va a ser mi baloncito. Nala, sonó el timbre. Creo que llegó nuestro primer invitado. Buenas, mijo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Aquí llegó la abuela de Nala. ¡Ay, aquí llegó la más joven de la familia! ¿Cómo está? Parece de quince. ¿Y ese vestido? Quince primaveras, ¿no? Y por lo que veo, también está en niña. Pero su regalo es azul. No le entiendo. ¿Gemelos? Bueno, mijo. Una coincidencia. Me vestí rosado porque pienso que es niña. Pero bueno, el regalo es UNICEF. ¿Dónde está mi nieta? ¡Nala, nala! ¡Llegó tu abuela! Hola, mija. ¿Cómo está mi nietecita? Aquí te traje tu regalo. Espero que sea una niña hermosa como nosotras. Ay, abuelita. Ya llegaste. Gracias. ¿Puedes colocar el regalo allá en la esquina donde está la mesa de los regalos? Claro que sí, mija. Ya te voy a ayudar a repartir y toda la cosa. Ahí tengo sed. ¡Uy! ¡Otra vez el timbre! ¡Dios mío! Bueno, vamos a ver quién es. Después tomo agua. Hola, Simba. ¿Cómo estás? Aquí llegué súper puntual. ¿Y dónde está la embarazadita? ¡Hola, señora Carmen! ¿Cómo van los chismes del vecindario? Muy bien. A ver, la embarazadita está ahí esperándola. A ver, ¿usted también piensa que es niña? O sea, yo soy el único aquí azul. No puede ser. No, yo pienso que es niño. Mi regalo es secreto. Por fuera es rosa y por dentro es azul. Bueno, voy a entrar. No entiendo nada. Por fuera rosado y por dentro azul. ¿Qué es eso? ¡Nada! La casa se llenó. No puede ser. ¿Y quién es ese niño que se le salen los mocos? ¡Dado con Susanita le pego una gripe! Ay, Simba. Ese es el hijo de Martica. ¿Te acuerdas? La amiga mía de hace tiempo. ¿Cómo le vas a decir así? ¡Shh! Silencio. ¿Pero cómo lo vas a tener así descuidado con los mocos chorreados? No puede ser. ¿Viste que ya todos están haciendo tu juego? Están agarrando los globos. Y mira. Esa Carmencita es bien traicionera. Me dijo que iba a ser niño. Y ahora mira con el globo rosado. Dios mío. La gente y su... La hipocresía. El señor Roberto de la tiendita es de mi team. Él es de mi equipo. Equipo niño. Bueno, Simba. Ahorita va a llegar Patricia. Y vamos a hacer la revelación. ¿Estás preparado para perder? Porque mira. ¿Dónde estoy sentada? Y mira dónde estás sentado tú. Bueno, nada. Realmente con cualquiera de las dos gano. Porque lo importante es que salgas sana y salva. O salvo. Ay, no sé. Así es, Simba. Hola, papás. ¿Cómo están? Guau. Esto quedó maravilloso. ¿Les gustó? Nos encantó Animal Planet. Pero es que esto está muy costoso. Muy bonito y todo. Mi esposa ha sobregirado la tarjeta. No hay devolución por garantía o cualquier cosa. Si sale, niña. Hola, Patricia. ¿Qué estaban hablando? No digas, no digas. Ella es un poquito regañona conmigo cuando hablamos de dinero. Ay, bueno. ¿Están preparados todos? Por favor, vengan aquí al frente. Papá y mamá, siéntense cada quien en su lugar. ¿Dónde creen que va a ser su bebé? Si niña o niño. Bueno, yo creo que va a ser una niña. Me voy a sentar acá. Y yo creo que va a ser un niño como yo. A ver, a ver. Yo cambié de decisión. Bien tarde. Sí, ya veo, Carmencita. Me has traicionado. A ver, mijo. A ver. Orden, orden. Yo también creo que va a ser una niña y me voy a poner al lado de Nali. Señor Roberto, usted siempre me ha caído bien. Venga, che pa' acá. ¿Quién es esa? ¿Su hija? Sí, esa es mi hija. Se la presento. Robertita. Bueno, ¿se están preparados todos? Veamos qué color va a salir el humo. A ver, Susan, ¿tú qué crees que es? ¿Hermanita o hermanito? Yo creo que dijo, niña. Todavía solo dice mamá y papá. Ok, por favor, todos a su atención. La lámpara que está enfrente va a encender un color. Y el globo que está arriba también va a desplegar un color. ¿Están preparados? ¡Sí! ¡Sí! Uno, dos y tres. ¡Guau, sí! Más niña, te lo dije. ¡Oh, Nala! Vamos a tener otra princesa. Dos princesas en la casa. ¡Boten esos globos! Que lo que viene es una niña. ¡Increíble! Nada lo puedo. No me cabe la emoción en mi pecho, Nala. Ya vas a tener otra hermanita, Susan. Y así yo me mantengo siendo el rey de la casa. ¡Ay, sí, sí! ¡Qué emoción!